Así se ven las máquinas humanoides de la industria del sexo. El parecido con la realidad es cuestionable. Demasiado perfectas y con mímica limitada. Las robots femeninas se llaman ginoides o fembot. Su contraparte masculina es un androide. Solo unos pocos robots sexuales con inteligencia artificial se han vendido a particulares. A diferencia de las muñecas sexuales, las robots poseen una cabeza con interfaz de respuesta. La inteligencia artificial permite que las llamadas ginoides interactúen de forma limitada. El ingeniero Sergi Santos de Barcelona desarrolla fembots sexuales que reaccionan a la voz y al tacto con ayuda de sensores. Por ejemplo, toco su mano. ¿Puedo hacer que esta sensación aumente? ¿Puedo sentir esto para siempre? Los datos de los sensores son procesados en el cerebro artificial. Entonces, el robot adopta diferentes estados emocionales. Amable, romántico y sexy. Hasta ahora, los robots sexuales se han vendido principalmente a burdeles especializados. Este tipo de lugares han aparecido en todo el mundo. En Barcelona, por ejemplo, una hora con esta muñeca cuesta unos 100 euros. O en Estados Unidos, donde está previsto abrir lugares de ocio en los que los clientes tratan a los robots sexuales con cariño, acercándose a ellos lentamente antes de dar un paso más. ¿Estás seguro de que no me quieres como profesora? Sí, estoy bastante seguro. ¿Hablas en serio? Sí. Me pregunto si todos los canadienses son tan intolerantes con los robots. No tengo nada más que decirte. Por favor, no vuelvas a hablarme. Si se les entrena apropiadamente, los robots pueden reaccionar emocionalmente. A través del aprendizaje automático, la inteligencia artificial puede asumir una respuesta emocional apropiada a ciertas situaciones y mostrarla en sus expresiones. Estamos tratando de incorporar la emoción y el deseo en los robots. Así se volverá más humano y podrá interactuar mejor con su entorno. Además, podrá entender las intenciones de la gente.